Buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, diputada presidenta. Vengo a hablar a favor del dictamen en razón a su importancia y que efectivamente es un tema que se tiene que abordar para lograr los objetivos de la reclusión por la comisión de algún acto contrario a la ley que lo amerite. Nuestro sistema penitenciario tiene una serie de anomalías y carencias que no permiten a los internos contar con un proceso de rehabilitación adecuado, que les permite incorporarse nuevamente a la sociedad. Para lograr ello, se debe redimensionar la causa por la cual una persona ingresa a la cárcel, dejando en segundo término la noción o sentimiento de castigo que comparten tanto las autoridades administrativas, los custodios y también los internos, y priorizando la recuperación de los mismos, mediante actividades educativas, laborales y deportivas, así como un seguimiento individualizado para lograr en lo posible que no vuelvan a delinquir. Los centros penitenciarios son escuelas de alto rendimiento del crimen organizado, ya que a través de diversos actos de corrupción, violación a los derechos humanos de los reos y de sus familiares, propician situaciones contrarias a derecho, como los autogobiernos, donde impera la ley de la selva, sin que existan suficientes medidas de parte del gobierno, en sus tres niveles para terminar con dichas prácticas. Así entonces, nos encontramos con casos donde, por poner algunos ejemplos, se limita el derecho de visita, se presentan pagos de dádivas o entrega de cuotas voluntarias, tanto a custodios como a otros reos. Afecto de no ser sujetos de golpizas, o que sean también sujetos de muchas de sus violaciones. Y hechos tan graves como la falta de acceso a los alimentos, utensilios personales y medicamentos. De acuerdo a los datos generados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2015, se llega a la conclusión que la mayoría de los centros de reclusión donde se acentúa el problema son aquellos que están a cargo de las entidades federativas y de los gobiernos municipales. Debemos considerar la sobrepoblación en estos núcleos de internamiento y la falta de personal para su atención, lo que demuestra de manera clara y precisa que los objetivos que se están persiguiendo no se están alcanzando. Por el contrario, muchas veces se procesa y recluye a personas con bajo perfil criminal, pero la convivencia forzada con otros miembros de la delincuencia organizada o que han cometido delitos de alto impacto, hace que estos jóvenes egresan sin ningún tipo de readaptación, desafortunadamente. Esta situación se ve agravada en el caso de las madres en reclusión, ya que hay particularidades donde la misma convivencia con sus menores hijos y por no contar con lo necesario para la salud, educación, manutención y desarrollo psicosocial, se están vulnerando los derechos humanos de estos menores y no se está privilegiando el interés superior del menor. También las mujeres son las que en su mayoría son abandonadas por sus familiares al estar en reclusión, quienes sufren en mayor grado el encierro y sin contar con actividades que puedan generar beneficios o mejores condiciones para la reinserción social. Otro aspecto que complica el desarrollo de la inserción son las instalaciones insalubres y carentes de toda supervisión, la falta de personal calificado que oriente de manera adecuada y supervise el funcionamiento de los mismos. En materia de salud, se debe garantizar que los reclusos cuenten con tan importante derecho, donde se puedan identificar, prevenir y, en la medida de lo posible, tratar las dolencias de los que son aquejados. Todo lo anteriormente señalado hace indispensable que exista una normatividad general que delimite y distribuya de manera concurrente en el ámbito de sus respectivas competencias a los gobiernos federal, estatal y municipal, las acciones o programas tendientes a combatir de manera solidaria y equitativa la grave situación a la cual se enfrentan día con día los miles de reos que existen en el país. Por estas razones es que así fue como lo votamos en la Comisión de Puntos Constitucionales todos los integrantes para poder coadyuvar precisamente con este fortalecimiento. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Parra Álvarez. Gracias, diputada Parra Álvarez.